Le va a pegar la pelota al Chori Castro, Nacional al minuto 24, casi 25, viene al centro de Castro, al área, salta ciclotino, llega y nace el contragolpe de Boston River, la pelota la tiene Amado, son 3 contra 3, mirá lo que hizo Amado, de baby fútbol la robó Gómez, Gómez la cambió al sector izquierdo, va para Gutiérrez, puede dar matar, tiró, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boston River! ¡Gol! 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 ¡Guiber! Juan Manuel Gutiérrez, muy mal Amado de contragolpe, les dije en el relato, 3 contra 3, Amado adelantó la pelota, hizo la cobertura polenta, rebotó del propio Amado, desde el piso Amado habilitó al riverense Gómez, la hizo en una baldosa el riverense habilitando a Gutiérrez, quien de pierna zurda dentro del área, fusiló Hichazo arriba, inatajable Señoras y señores En el estadio Centenario Abre la cuenta Boston River Boston River 1 Nacional 0 Leonardo Escudero Hablemos de números En 26 minutos de juego Nacional no genera jugadas Ofensivas, no llegó ni una sola Vez al área de Boston River No logró patear sobre el arco de Sidney Boston River llegó 4 veces Una remató muy desviado La otra con golpe de cabeza Pasó cerca del vertical derecho En la otra un remate que Hichazo Salvó abajo y en esta en contragolpe Rápido, en jugada furiosa Veloz, con un poco de fortuna Pero finalmente abriendo bien la pelota Por intermedio de Emiliano Gómez Para que llegara Juan Manuel Gutiérrez Con un zapatazo espectacular Para inflar la jaula de Piolas Y poner estricta justicia Con lo que se viene viendo en estos primeros minutos Del partido del Centenario Gana Boston River y gana bien 1 a 0 Minuto 27 ya del primer tiempo Mario Rizzo Mario Cuando parecía que a Amado le solucionaba Todo el problema nacional Por ese adelantamiento involuntario de la pelota Porque no es culpa del campo de juego Que se le haya adelantado la pelota Hoy no podemos hablar de eso Bueno, apareció Gutiérrez por el lado izquierdo Y le rompió el arco literal Hay chazo Con justicia gana Boston River No hay dos sin tres Pero tampoco hay tres sin cuatro Y tenía que venir en algún momento El gol de Boston River Cambia la geografía del partido Minuto 27 Ahora gana Boston River 1 a 0 Lamento Hay un tiro libre El equipo de Boston River Atención 15 minutos del segundo tiempo Boston River buscando el segundo Amigos y amigas de Radio Internacional Viene el centro de Muñoz Valaria Ah, la saca de fondo De la boca negra El rebate en arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! ¡Gol! Gol de Boston River Gianni Rodríguez El centro de Muñoz Al corazón del área Rechazó la pelota Boca Negra De cabeza al medio Mal Y de punta De vico De puntín Tirándose hacia adelante Para darle mayor impulsión Y velocidad A la pelota La manda al fondo Del arco Nada que hacer Para ahí Chazo Desde la media Luna grande Del área Remató de punta De vico De puntín Y la pelota Al fondo del arco Ahora Boston River Dos Nacional Cero Leonardo Escudero Boston River Pega duro Y ahora llega El segundo Tanto Un centro Un tiro al área Sin mayores pretensiones Por parte de Boston River Gana bien Boca Negra De cabeza Pero resta Hacia el medio Hacia la media luna De su área Para que Gianni Rodríguez Controle Y antes Antes de que llegue a marcarlo O Jonathan Rodríguez O Zavala Como bien le decía Andrés Cuellonúñiz En el relato De puntín Le pega la pelota Que sale despavorida Con una fuerza letal Y se anida lejos De la estirada De Hichazo Gana Boston River Con justicia Dos a cero El resultado Se ajusta más Al balance general Del partido Nacional Con el uno a cero La tenía cuesta arriba Ahora cuesta arriba Pero no al cerro De Montevideo Al Everest Por lo menos Al Everest Cuesta arriba El partido Para Nacional Minuto 17 Del segundo tiempo Gol de Vico Mario Gol de Vico Como dicen los brasileños Bien Si estaba complicado Cero uno Ahora un cero dos Es complicado Para el hincha Nacional Hay un dicho Que dice Ojo que el dos a cero Es un resultado Peligroso Pero como está Jugando Nacional Mamita querida Va a ser complicado El final del partido